Hola y bienvenidos a un nuevo video de El Yosef, hoy estamos grabando y siento que utilizar tu clip plus y vamos a continuar con las historias para darle, si de casualidad como les digo no les gusta amigos pues hay muchos otros videos por toda internet y youtube que pueden ver, así que si nada más que decir al canal que ustedes les voy a gustar, comencemos. Bueno el día de hoy les voy a pagar la que vamos a leer es Equilibrio, parte 1, así que nada más que decir, espero que a ustedes les voy a gustar, así, la explicación. ¡Natsuki! Mientras Natsuki ordena de mil maneras de orientación de su manga en los estantes del armario, Sayoi se acerca a ella porque se le da una balanza. ¿Qué? Hola. Hola. El club de literatura ha estado en su máximo esplendor desde que llegan a Natsuki, con ella el club tiene ya 4 miembros, Sayori, Natsuki, Yuri y Moni. Cada una de las compañías del club ha tenido un día de protagonismo para compartir sus tipos de literatura favoritos con el tema. Natsuki fue la primera en hacer, compartiendo su pasión por el manga, después Sayori compartió su amor por la poesía, además de mostrar como ella misma estudia poesía. Moni, quien tiene diversos intereses literalmente, decidió sentir su día en historias bonitas. Y por último, Yuri logró expresar su obsesión con la fantasía gracias a la ayuda y apoyo de Yuri. Tras una semana de presentaciones, Moni decidió que la siguiente semana todos los miembros del club explorarán libremente los intereses literalmente. Sayori, tras pasar la mayor parte de su tiempo del club con los libros de fantasía de Yuri, está emocionado por empezar su odisea con la colección de manga de Natsuki. Hoy quiero leer contigo, dime cuál debería de leer. Bueno, este, depende del tipo de cosas que te gusten. Es decir, hay de todo, desde romance y drama hasta comedia y misterio entre otras cosas. Todo eso me gusta. Sayori echa la mano y se conlegra cualquiera de las tranquilidad para luego mirar la cubierta de la canción. ¿Esta chica no debería de llevar algo más de ropa? Eh sí, no creo que te guste. La princesa del pane con Natsuki le quitas a Yuri el libro de la mano y le pone en otro sitio. En el instante, para que llamen, con el reto aquí. Muy bien, si te da igual, podemos empezar con algo que empiece yendo directo al grano. Muchos no entienden materias tapadas a varios tomos y no los pediría a alguien que no está metido en el mundo del manga que se complemente así. No me importaría, con el libro de Yuri no tengo problema en hacerlo, al menos. Bueno, creo que soy un poco más considerada que eso. Aunque me impresiona que aguantes la concentración tanto tiempo si fuiste capaz de meterte tanto en tus libros. Para nada, tengo la misma concentración que una donna. Pero quiero mucho a mis amigas y haría cualquier cosa por ellos. Bueno, muy bien, elijamos algo que puedas leer hasta una hora. No dije que sea una donna, solo que tengo la concentración de una. Ah, intentaba decir que soy un dulce, que linda eres. No, ¿cómo llegaste a esa conclusión? No digas que soy eso. ¿Qué? ¿Una donna? Linda. Ah, ¿y eso? No me gusta, no necesitas un porqué. Tatsuki se acondió en el estante y cierra las puertas de un árbol. Si alguien te dice que pade, pade así punto. La gente tiene que aprender a parar. Lo siento, no pretendía hacerte alguien. No, perdona. No hiciste nada. Tatsuki nieve con la novia cementería una segunda, así ya está suficiente. Hablaba de otra cosa, no pretendía enfadarme porque sí. Tatsuki aparta la mirada y dice algo antes. Tú eres... bueno, como buena persona y eso, no lo decía por ti. Aún así, aprendí una lección muy valiosa. Sayuri también habla con calma, sintiendo vergüenza de recibir un cumplido que no esperaba. Bueno, en fin. Ten, toma este libro, puedes empezar a leerlo cuando te apetezca. ¿De qué te gusta? Pues es una especie de comedia, aunque también tiene algo de romance, claro. Se llama decir amor es como decir suerte. Te he traído a una chica que sin querer siempre acaba saliendo con el mismo tipo de chico. Y después resulta que, bueno, léetelo tú mejor. Pero luego tienes que contarme qué te pareció. Creo que ya sé con quién va a estar de acuerdo. Y todo. Va a ser muy gracioso si es cierto. ¿A estar de acuerdo? No lo entiendo. Este, olvídalo, todavía no hay por qué preocuparse por eso. Tú solo voy contándome qué te parece. Ah, ok. Voy a empezar pues. Oye, igual mañana podemos intentar con algo de poesía, ya que estamos... Ah, eso. Sí, supongo. ¿Pero quieres terminar esto antes? Sí, pero podemos hacer las dos cosas. A no ser bueno, que no te guste la poesía. Si es así, no te voy a obligar a hacer nada que no quieras. No, no es eso. Es solo que... En fin, olvídalo. Ya nos preocuparemos por esa mañana. Bueno, vamos a terminar la reunión del club y Natsuki y yo hice marcha. Mónica comenzó la conversación con Seiyuna. Veo que lo viaste que Natsuki te prestara algo de su manga. Es que tengo muchas ganas de que nos hagamos más amigas. Es muy expresiva y alegre. Podría pasarme el día anterior escuchándola. Es tan... Ay, le... No estoy siguiendo si no quiere que le diga eso a ella. O si de pleno no quiere que le hagan caso. ¿Decir de qué? Nada. Soy una mujer de palabra. Pero Natsuki es una mujer digna de nacer en Lindalandia. Ups, se me salió. ¡Ja! ¿Qué tiene ese de malo? No lo sé. Pero bueno, hay algo que me preocupa. A veces tengo medio de... No... Me... Miedo. De no caerle muy bien a Natsuki. No digas tonterías. ¿Qué te hace pensar eso? Bueno. Pues, algunas cositas. Como que solo me saluda después de saludarte a ti antes. Y parece que solo le gusta hablar conmigo cuando soy de manga y otras cosas que le interesan. Es como si me despeteciera. Me dio esta sensación cuando le hablé de poesía. Ya. Pero eso es el signo de que fíjate acá. Que le caigas mal. Seguro son estímiles, ¿sabes? Puede ser. ¡Ja! El tontito de mí se debió así que me preocupes sin motivo. A veces le da por hacer estas cosas. No pasa nada. Intenta no darle muchas vueltas. Todo saldrá bien. Pero bueno. Siempre puedes hablar conmigo si te preocupa algo. Estoy aquí para ayudar. Es la mejor. Sayuri le dio un abrazo rápido. En fin. Voy a seguir esforzándome. Porque la quiero mucho y porque quiero que nos tengamos confianza. Así se habla. En la siguiente reunión del club. Y para no variar. Sayuri vuelve a llegar a último. Tras entrar a la ola corriendo. A Natsuki se está allá sola. Al lado de la radio leyendo lo que me parece ser guapa. Sin dudarlo. Sayuri tomó la silla y se acomodó justo en la natsuki. ¡Hola! ¡Hola! ¿Qué lees? ¿Pero leer contigo? A Natsuki pone el híbrido lejos de seguir. No puedes empezar por el medio. Te lo vas a arruinar. Además. ¿Qué pasa con el que te dio ayer? Perdona. Que es que tenía conocida. Verás. Llevo muchísimo tiempo esperando a que salga este tomo. Y resulta que salió ayer mismo. Así que. ¡Qué genial! Muy bien. Te voy a leerlo tranquilo entonces. Ajá. ¿Al menos puedo sentarme a tu lado? ¡Claro! Sayuri se sienta al lado de Natsuki. Y saca una ola de papel en blanco. Natsuki le en silencio. Salva por ruido emitido al pasar las penas con su lugar. Por parte de Sayuri solo se puede ver el ligero raso unido del polígrafo con el palo. El tiempo pasa. Lajo de Sayuri se llena de garabatos. Mientras que sus márgenes se llenan de dibujitos. Natsuki suelta un gran suspiro y cierra el libro. ¿Ya lo terminaste? No. Pero encontré un buen momento para parar. Tengo la cabeza a mil. Necesito descansar un poco. Natsuki cierra los brazos. ¿No te aburres? No. Estaba escribiendo. Ah. Escribí los dibujitos y pensé que te estabas aburriendo. Me pongo a dibujar. Eso cuando estoy pensando o esperando a que mente la inspiración. Son como mis amigos. Esta está triste porque piensa que el cielo nocturno es precioso. Pero no puede mirar las estrellas en público sin que los demás piensen que es un bicho raro. No. Ya se tiene problemas de espalda. Pero los médicos no lo vieron a averiguar. ¿Qué le pasa? Ja. ¿Pero qué demonios? El bicho raro es tú. ¿Quieres leer el problema que estoy escribiendo? Sí. Supongo. Sayuri le pasa la hoja de mucho. Natsuki se enseña mucho lento. Ya. Le devuelve la hoja de Sayuri. ¿No te sientes raro compartiendo tus pensamientos y sentimientos de esta forma? Es decir. Tus poemas son como muy emotivos. ¿Eso es malo? Bueno. No. Solo hay una observación. Creo que las personas pueden sentirse más unidas y se encuentren de algún modo para expresar sus pensamientos. Pues. Natsuki empieza a protestar. Pero no lo voy a encontrar una buena manera de transformar sus pensamientos en su palabra. ¿Eso no depende más del tipo de amigos que tengas? No sé. Para gustos colores. Pero nunca he conocido a nadie con quien me sienta cómoda compartiendo mis poemas. Pero no te lo tomes personal. Es solo mi forma de ser. Así que. ¿Escribes poemas? ¿Y por qué nunca me lo habías dicho? ¿Crees que escribieras otro tipo de cosas? Sí. Eso también. Pero. Deberías. Es decir. ¿Es que te gustaría compartirlos algún día? Como ya dije. No hago esas cosas. Pero. ¿Podemos hablar de otra cosa? Lo siento. No es culpa tuya. Es solo que este tema me hace sentir muy incómodo. No puede evitarlo. Igualmente lo siento. No pasa nada. En fin. Vamos a seguir con algo que nos haga felices a los dos. Debería continuar con el libro que me diste. Que no llegue a hablar mucho. Muy bien. Un hurac rằng. No todo es la que me ha burla de encontrar con él. En los siguientes días. Sayori empieza a empezar todas las reuniones del loop. Acercándose a Natsuki con un gran entusión. Aquí está algunosこの Natsuki. ¡Atsuki! ¡Hola, Atsuki! Al final de una reunión del club, Mónica, involucrada en la misión de amistad de Sayori, empieza una conversación inocente con Atsuki, mientras éste recorre sus cosas. Me alegra que estés pasando tiempo con Sayori, se veía que tenía muchas ganas de leer manga contigo. Sí. Seguro que tú también estás disfrutando de poder compartir eso con ella, ¿verdad? Sí, casi siempre. ¿Ah? Natsuki mira por encima de su mundo, pero no dice nada más. ¿En qué piensas? ¡Nada! No me gusta hablar de la gente a sus espaldas. ¡Ah! Natsuki se queda en silencio, pero se queda quieta en el sitio, nerviosa en lugar de seguir con lo que está haciendo, como si quisiera decirle algo más. No pasa nada por compartir sus sentimientos, ¿no es lo mismo eso que hablar de alguien a sus espaldas? Supongo. Es que odio que la gente hable a mis espaldas, así que no quiero hacérselo a nadie. Mónica me estuvo de sorpresa radiante. ¿Eres muy considerada? Gracias, supongo. Pero eso no hace que crean. Puedes confiar en mí. Natsuki se queda en silencio, con el mismo nerviosismo antes. Es que a veces me siento agobiada. No estoy acostumbrada a tener a alguien tan pedido a mí al poco de conocernos. Digo, me la paso bien con ella, pero no tengo ningún control sobre el ritmo que llegamos. No puedo conocer a alguien y de golpe ser mejores amigas y compartir todo lo que pienso. Eso no funciona así. A veces solo quiero relajarme un poco. No sabía que estabas pedazando eso. No pasa nada. ¿Cómo ibas a verlo? Ja. Ahora me siento mal. Conozco a Sayori, debería haberme dado cuenta. Mónica navega por su uso de culpabilidad, creando por ser rey a quien motiva inicialmente el comportamiento serio. A pesar de desconocer la situación, Mónica no puede evitar sentirse un poco responsable. ¿Quieres que hable con ella de esto? No, no quiero que hagas eso. Bueno, podría, no sé. ¿Podría descarga con otra actividad del club para liberarte un poco o algo? Mídeme, toma. Esto sería muy turbio y cruel. Perdón, no lo pensé bien. Además, solo porque me haya quedado no significa que esté pidiendo que alguien resuelva mis problemas por mí. Tienes razón. Lo siento. Supongo que intento solucionar problemas instintivamente, aunque no me lo hayan pedido. No pasa nada. Hablaría con Sayori y sube de esto, pero creo que haría que todo fuera muy raro entre nosotros. Creo que eso haría que ella tuviera miedo a molestarse todo el rato. No sé cómo hacer que todo sea natural. Bueno, creo que expresas muy bien tus sentimientos. Seguro que lo entendería. Se nota que Sayori quiere mostrar su mejor versión ante el resto del mundo. Creo que de hecho, le encantaría que quisieras mejorar su relación de amistad. Puede ser. Ah, qué tonto me siento. Esto de hablar con alguien sube cómo funciona la amistad. Es muy raro. No me gusta para nada. Mónica en cinco idiomas. Esto es el club de literatura. Después, hace un comentario entre dientes. Métese a rompe la risa. ¿Estás el club de la genialidad? Oye. Ja, perdona. No puede contenerme. Mira, sé que estás en una situación complicada y que te cuesta mucho expresarte. Pero más de mostrar con creces es que se te da genial la introspección y razonar de forma analítica. Aunque tú no lo veas así. Creo que eso es lo más importante para poder resolver estas situaciones. Así que confío plenamente en que encontrías una situación, una solución. Pues, Natsuki busca rechazar la culpa instintivamente, pero no encuentra ningún motivo para hacerlo. Gracias. Natsuki recogió sus cosas. Expresa entre dientes lo que puso. Sigo alegrándome de haber unido al club, aunque a veces todo sea un poco raro. Mónica sonríe, pero Natsuki le da la espalda y se marcha sin esperar a que ver el mundo. Es una forma poco habitual de expresar gratitud para venir de Natsuki. Pero Mónica entendía lo que pretendía decir. Eso hizo que Mónica sentía que todo iba a ir. Y al parecer, hasta aquí vamos a dejar el capítulo del día. Así que si no me voy a desquecirles, para que se les vaya a gustar, les haya gustado. Chao y nos vemos hasta la próxima.